Vamos, vamos, vamos Todos están pendientes de ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oñen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Mira, mira, espiral Contigo veo todo como en espiral Quiero aspirar no pa' tú que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a velar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Y ahora nosotros ni la muerte nos pasa pa' Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía, mía Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Yeah! Uh!